Una mañana del mismo. Una mañana de los dos me lo pongo yo y ya sabes. Si no, nos podemos acabar más para los dos. ¿Cuál? Kim, que ya está la canción. Mi pasión, tu emoción, le hace encendente a cualquier situación, yo cayó, tornador, We all play together, nada podernos parar, si quieres ganar, ven a chocar, Su o giú, qui o lì, giocando diventiamo più forti, una pu, tornador, We all play together, we all play together, we all play together. Grazie.